No, 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 no digas más, no digas más No, 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 no llores más, no llores más No, 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 que no soy yo por quien llorar No, 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 me dormiré, me dormiré Las botas en el suelo me esperan ya No, 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 seis horas para amanecer No, 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 acuéstate que yo ahora iré Tendrás después de la va que amar sin mí Tratando de no pensar Tragándome la verdad Seis horas para marchar Mirándote una vez más La brisa aquí no huele igual No, 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 no No hay nadie aquí a quien abrazar El miedo vive dentro del pantalón Rozando la eternidad En vuelos a razas del mar Negando la realidad Para poderlo contar Rozando la eternidad En vuelos a razas del mar Abejas cerca de aquí Están tirando a matar Aguilar ¡Gracias! ¡Hasta!